Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MechaCross y como siempre teniéndoles un nuevo video Y gente bienvenidos a un video bastante extraño ya en el canal Porque es de Gears of War 2 Pero bueno hace unos días, bueno no se que día estén viendo esto Pero entre los días pasados hice un live stream de Gears of War 2 Estuvimos jugando con los paletos, estuvimos jugando modo horda Estuvimos obviamente en Twitch TV Y pues bueno gente la verdad es que me divertí muchísimo Recordar los viejos tiempos y los grandes ratos que me dio este título Entonces decidí porque no vamos a jugar un rato, vamos a jugar un rato guardia Que era el modo de juego que más jugaba en Gears of War 2 Y lo llevamos al canal porque también me habían dicho que querían ver videos de Gears of War 2 Cuando saliera el juego en retrocompatibilidad Obviamente lo estoy jugando en Xbox One Para que vean igual como va Hay un poquito de lag en ciertas partidas Porque pues obviamente aquí existe lo que viene siendo el host Y pues bueno gente vamos a jugar que genial Porque a mi me tocó ser el líder Y vamos a jugar en Jacinto A mi me hubiera gustado que tocamos un mapa a lo mejor un poquito más extraño Que no sea tan recurrente Porque obviamente ustedes conocen Jacinto por Gears of War 3 Aunque es completamente distinto Pero pues bueno gente vamos a ver como nos va Y aquí no podemos ver ni que tipo de armas son Este wey se va a llevar mi tinta Aquí el modo guardia de este Gears es muchísimo más difícil a mi juicio Que el de Gears of War 3 Porque en el Gears of War 3 puedes ver Para empezar puedes ver las armas Puedes ver por donde vienen los enemigos Aquí contra abajo y puedes ver donde están tus compañeros Este es el bot Y tengo láncer ¿Por qué tengo láncer? Bueno ya Que bueno que tengo láncer Generalmente me pongo hammer Y hay que estar pendientes de los respawns Es verdad Tengo que estar pendientes de los fucking respawns Entendido Vamos a pegar esta por acá Ok aparecieron de este lado mis compañeros Ya puedo Bien entonces nosotros tenemos el martillo Y eso es bueno Sin embargo si se tardan un chingo Se va a complicar esto Viene a ser el bot No sé por qué Todas las partes Fuck it Según yo escucho a alguien ¿Y por qué no explota la tinta? No mames No debí de haber brincado Fuck it Bien Aquí no me acuerdo si se paran Según yo no Bien entonces podemos entrar súper tranquilos Pero creo que vienen más de todas maneras acá abajo Entendido Ok Ok ese güey se suicidó Cosa que no debió de haber hecho Bien Cayó el bot Murió Y ya ni tiene caso Que me quede por acá Voy a ir Para no arriesgar No tuve idea Si el bot estaba Si hay otros locos ahí ¿Cuántos quedan? Solo queda ese No le van a llegar por atrás Mientos Pues bueno gente Así ganamos la primera ronda Yo creo que Son un poco más entretenidas visualmente Para ustedes Cuando no me toca ser líder Sin embargo Estoy en primer lugar De RB3 Maté uno Sobreviví Así que ahora vámonos de asesinos Yo creo que nos vamos directo por el boomer Para fornicar al líder enemigo Ok Tú vete por ahí Y mierda Llegaron más rápido Bien Bien Esos cabrones Tienen el arco Y no sé exactamente Donde están Ok El Scourge Está por allá Vamos a intentar algo No Ni madre Me preocupa el arco Porque no es de nosotros Ya lo vi Es neta wey Neta Que no se murió Con el boomer Bueno no hay tox Nuestro líder está vivo Yo creo que lo voy a empezar A proteger un poquito Ok Este wey pegó una granada Hay que checar obviamente Si no hay más granadas Pues por el momento no hay Bueno el líder ya bajó Ay gente Esta ronda Yo creo que La vamos a perder Va a ser imposible Que podamos matar Al líder Yo creo Esta granada Mi imagínate es nuestra Que pedo wey No mames Mi chingado compañero Me estorbó Muy cabrón wey Se pasó de verga wey Ah pues bueno gente Ronda perdida Es que las rondas Más fáciles Al menos en este mapa Las rondas más fáciles De matar al líder Es donde es En tinta La ronda que me tocó Ser a mi líder Yo espero que me toque No mames Me tocó ser otra vez líder Vale madre Es la ronda más fácil De matar O sea con Cuando tú eres líder Y tienes granadas de fragmentación Te puedes cubrir Bastante bien Con las granadas de fragmentación Pero verga wey Así ni puedo ir a matar al líder Y obviamente Es más fácil Que me maten a mi Qué pedo Escucho un locus Con tu permiso Ya tan cerca Ya está muerto Perfecto Y creo que respaneó acá Así que ya se la peló Bien todos Hasta por allá no ¿Cuántos quedan? Quedan dos Vale putos Ya cayó uno ¿Sigue allá arriba? Mierda ¿No lo pueden matar? Eso es todo perras Bien Ahora sí gente Voy a intentar ir Sobres a líder Sobres 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 A pesar de sus chingadas granadas Yo creo que irme por el boom Me fue un error Voy a intentar ganar el arco Y con el arco Darle un poquito de Nene a Rubio Ok Pues el Giovanni Como que sí se está rifando Así que yo creo que va a ser Un buen papel como líder ¿Dónde está el puto líder? Sólo maté papá Mierda güey Este es el bot No mames Con el puto bot Y su puntería Casa de la verga Y ya me mató güey Fuck Se dejaron caer tres por aquí Es bastante complicado este pedo Va a subir uno a nuestro líder Me da miedo que se le complique Pero pues Vamos a ver si puedo subir yo por acá Puta madre ¿Y esa granada? Fuck Ya había visto la otra Voy a ver si aparezco otra vez por acá No parece ir del lado de mi líder Bueno mínimo Aquí el arco es de nosotros Perfecto gente ¿Por dónde podemos avanzar? Vamos a dar un poquito de Nasher Vale perra ¿A dónde corre? Me da miedo Le están llegando a nuestro líder ¿Dónde está nuestro líder? ¿Qué hace allá? Bueno pues Que se puede proteger solo Voy a ver si no aparecen acá Ya me voy Porque son dos Ok ya me voy Ya me voy Vamos por ese arco Vale puta Vale puta Vale puta ¿Dónde está su líder? Déjame localizarlo El arco sale aquí Con mucho retraso ¿Dónde está el puto líder? Puta madre ¿Cuántas granadas tiene pegadas? Explotaron como dos granadas ahí Y no se fue la otra Pero tenemos que tener fe en nuestro líder Que va a aguantar Bueno ahí lo están cuidando Ok vamos sobres Siente sobres Ya para ganar esa madre ¿Será que ya le he dado tiempo de pegar más granadas? ¿Qué pedo me atoré? No Casi lo mato Estaba a nada de matarlo Puta madre Que pendejada Ojalá Win salimos acá de este lado Go 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 No tiene granadas pegadas No mames Puta de la que se salvó Ya lo teníamos Su líder está muerto Ya valió madre esto Go 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 Puta ¿Cuántas granadas tienen? Acaban de Reventó una pegada Lanzaron otra Y antes no tenían Entonces que chingados Las guardan en la bolsa ¿Qué carajo? Dale ya está No mames Te pasaste de verga No la dejó ir La dejó ir mal Bueno no sé No sé quiénes más pendejos El güey que casi se necesita Con su granada O el güey que no lo pudo matar La huevo cabrón Son dos Contra tres Y un bot Y ese güey tiene boomer Si se ponen las pilas Si la pueden sacar Huevo Uno menos Vale madre No se Se la pegó Se la quitó No sé cómo verga Güey Bien el bot está allá Te puede castrar el bot Pero si eliminas a este güey Le tiene que acercar Todavía queda otro No mames No sé Está cabrón Pensé que nada más quedaban dos O sea el bot No sé La tiene difícil Tiene que ir por granadas Sí o sí Ok Gente Esto me recuerda Cuando jugaba clanmatch No putas Estar jugando esto Con el resto De que te vas a perder El clanmatch Y la chingada Se ponía bastante intenso Mínimo con las granadas El bot se lo puede chingar Uh qué pedo No mames Era tirar las dos Tiró la otra La pegó Debió de haber pegado Una verdad Para el escape Creo que sí Creo que sí Las tiraron las dos No mames Están los tres ahí Aguas Ahora es mío No desperdició Muy cabrón Las granadas Este güey Y creo que ya Están yendo por boom Pero no El otro güey Fue por más granadas ¿Sabes qué es lo peor? Gente Que si ganan esta ronda Aún así Nosotros no vamos a hacer O sea no perdemos Pero corre el riesgo Que yo vuelva a ser líder Y qué puta hueva Si vamos a jugar Atarrando a mínimo Que yo no sea líder Bien Bastante inteligente Este güey Brincó Ya No mames Le puedo llegar Por atrás Se ve como que Medio mareado Como que ya se cansó La partida Y no la cagó Debió de haber Debió de haberle Disparado al vato Que estaba corriendo Hacia atrás Go perra go Gente Ahorita ustedes Están como yo Estamos viendo La partida Así Pum ¿Qué dice? Pum Bueno Mínimo ya se Se quitó al bot De encima Es una preocupación Menos la verdad Que se esté chingando Un cabrón con balas Hay el riesgo De que este güey Le llegue por atrás Que de hecho Ya lo está haciendo El otro güey No tienen comunicación Estos dos Sino ya Ya estuviera muerto El otro güey Le va a llegar Por allá atrás Este mapa gente Lo conozco Como la palma De mi mano Momento de tensión Ok va Si el otro güey Ni sabe que pedo No se murió Güey Pero ya está Ya está rosísimo Aguas Y no le dio No ya Le iba a haber ido Al otro lado Ay dios Dios Que no me toque Ser el líder A mi Por favor Agüe No mames Le dieron el líder Al cabrón más pendejo De nuestro equipo 7-12 Ah gente Que mamada Bueno gente Vamos a ir directo Directo por ese cabrón Voy a intentar Agarrar el sniper A ver si podemos hacer algo Que el bot Que el bot es el líder Ah ya ganamos Perras Eso es tener mala suerte Y no mamadas Pero yo los cubro Con la lancer A huevo gente Así es como se gana Una ronda No había ojito Que le había tocado el bot Yo solo me dejé llevar Porque el cabrón más pendejo Del equipo Le habían dado El líder Pero pues bueno gente Esto es Gears of War 2 Si quieren ver más videos De Gears of War 2 No se olviden dejarlo en los comentarios No se olviden dejar su like Si quieren más videos De Gears of War 2 Y obviamente no se olviden De suscribirse al canal Si no están suscritos Para ver más videos De Gears of War 2 Así que pues bueno gente Sin más que decir Espero les haya gustado Tanto como a mí Yo voy a jugar un poquito más Antes de irme a jugar otro juego Así que pues nada Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Y seguro estuvo bien largo el video Pero no Y pedo Así es esto